Hablamos ahora del ciclista André Amador que hoy escaló al puesto 23 de la clasificación general. El Tico no escondió hoy su contrariedad al no cumplir con el favoritismo que se supone Movistar debería haber tenido en la contrarreloj. Este martes se disputó la cuarta etapa del Tour de Francia con una contrarreloj por equipos de 25 kilómetros. El equipo australiano Orica resultó victorioso con un tiempo de 25 minutos y 56 segundos. El Movistar Team de André Amador por su parte tuvo que conformarse con la séptima posición de la prueba. La verdad que fue un día bonito, son días de mucho espectáculo y bueno, que lo afrontábamos con muchísima ilusión y bueno, al final no resultó, esperábamos más, pero bueno, esto es así. A veces se gana, otras veces se pierde y hoy nos tocó la otra cara de la moneda. Amador asegura que ahora tienen que dejar la contrarreloj de lado para ir preparando las próximas etapas. No, 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 al final son pocos segundos y lo importante era, entonces es un pulso mano a mano con los equipos y bueno, que son carreras, son días de mucho espectáculo y obviamente está bien complicado, son días de mucho ajetreo desde la mañana. El costarricense sigue escalando posiciones en competencia y ahora se ubica en el puesto 23 de la tabla general, con una diferencia de tan solo 20 segundos sobre el actual líder, Simon Geront.